Por una extraña razón, extraño al avión de Napal. ¿A quién? Ojeto, soltó la cola, la cola, la cola. El avión de Napal. ¿Al va a ser que? Sí. ¿No la hay extrañar mucho? No. O sea, me refiero ya... A mí ya me apareció por lo menos. En el siguiente rango. Y un piu, un piu, un piu, un piu. Y entonces a explotar las cuestiones para todos lados. Sí, entretenido, pero es que ahora nos suelta las camas donde cae. Canté, le lanza. Más la cablita y la lanza hacia ti. Ay, ¿verdad? La cola, la cola. La cola ahí fue a jugar a Overwatch. Mitter dice cuál es su héroe favorito, Dean. ¿Quién quiera venir es bienvenido? Ahora sí. Ahorita voy. ¡No! Mi héroe favorito, la... Junker Queen. Ah, eso está chido, la Junker. Juega todo el día a Overwatch. Va a volver a jugar a Overwatch. Venga, nada más. ¿Qué cosa vas a decir que no juegue a Overwatch? ¿Te lo vas a entrar, mate? ¿Qué es? Pero si me juro lo vas a sentir. ¡Ah! Cuidado, te va a dar silencio. Ya sientan los calambres. Sí, el Darktide no va a aguantar el director Necesito correr el Darktide sin el OBS Me cansa mucho la vista En el directo no se ve tan gacho Pero tiene el PC Creo que es raro No le tengo al Overwatch XD No te he dicho en ningún momento Midmiter dice está bueno últimamente No Está bueno un ratito y ya Leonardosr777 dice Overwatch Pero le había prometido a Jaime juegar Midmiter dice al menos fue sincero XD Cuando el anterior evento de Halloween de Lover estuvo divertido Un sacolado con Diablo El anterior fue el Junkenstein ¿Ese? Sí Guau entonces no es el anterior esa repetición Ah bueno ¿La anterior que yo jugué? Sí Ese salió en el 1 Ah pero La primera vez que salió en el 2 Oye a ver salió Dan Sí La primera vez que salió en el 3 Ahí estoy diciendo la Mercy brujita Ahí salió el Reaper Dracula Pero nada más Cada que lo actualizan algo la subran Es como debe Sí Ya se acabó así como lo divertido de jugar Vamos a estar ahí nomás porque no tiene autocontrol Ah me equivoco de botón Ay que otra semana no adentro Carga movilizada No, da porra Da porra que tengo Adiós 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 No vamos a hacer bueno en las primeras 5 partidas y luego ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa la belleza Drunk Bueno acaba yendo con un arma de hierro va a entrar a un 3 y él Jajaja Jajaja Corre Tengo el arma al sino derecho Jajaja Tremendo Podría haberme hecho la espada, pero No, no, no Ya, ¿Quiero matar al otro sino derecho? Bueno, osea Iba a tomar al centro ¿Esto no te quería hacer la madre? No, me dejaron solito No, me dejaron solito Ay, que estoy solito ¿Al agua? Eh, el hielito, si Oiga, Vinn, pregúntele para mí ¿Me vas a responder al Might? Jajajajaja ¡Might! 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 Byron está esperando su respuesta final Me dejó el tremendo visto Todo hostial Y hasta se salió del strain Y luego me respondió Jajaja Es juventud Excepto, ando la gente Estos jóvenes Estos jóvenes Cuando se salió del strain Estos jóvenes La verdad que ya se fue, nos vendió por el double-watch Y por ahí, wey Ya salimos las preferencias, me voy a querer agarzar el buffete con mi juego Vamo, 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 vamo Espero que esta vez carrera vincie No espero Si espera el carrera viejo Oh, ho, ho, ho Llevo a nivel de detener, por eso es como que queda abierto el segundo trato Porque no se espera a que se cierre Alan y llegue y abre luego a Shackle Está bien que tenga buena rocola, pero no le exija tanto ¿Cuál de rocola? La suya, co ¿Sabe que hay una rocola? Hay una que pone musiquita Esa Eso Su wafer era gay Y no se quiere decir Shackle Que estaba ahora acá Esa Que no la aportes tanto Aunque se enfrente de bien los juegos Trata de esperar que se cierre bien los juegos Y después de abrir la... el ojo Llegar y abrir, no es ya que no fue a esta mal de experimentar Peor No, 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 no. Ah, el Discord lo dice, ¿no? El servidor de Viren, po? Es que tú dijiste el servidor de Viren, po, el servidor de Viren no tiene la opción del VIN esa, que cuando uno abre directo la avisa. Por eso dije, ¿y cómo el servidor de Viren? Ya saltó la misma escuela allí era Alan entonces, dice que estábamos jugando... Y para ver licores del ruichito comunica, claro, culpa. Se puede embriagar. Se salió justo en el día de VIN y lo dejó ahí, no. Sin mod ni nada. Es que venía saliendo de ver... Viren, 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 viren. Se da la vuelta para buscar el viejito, para que no lo meten tan rápido. A ver, me acuerdo, me acuerdo. Ah, no, si unís a la partida del VIN? Ah, no. ¿Estoy como anime? Sí. ¿Yo soy anime? Yo no soy anime, creo. Anima. Dice, no puedes unirte a un grupo que esté en... ah, ok, ya ves cómo es. ¿Vendrá a pegarme a mí o te va a ir a pegar a ti? No, pero estamos en un grupo de Hime. Ahí está, ya. Ah, guays. ¿Hime es la que tiene bloqueo al VIN? Sí. ¿A mí? ¿También? Uh. ¿Qué está pasando aquí? Es que no me salió para anime. Ah, no, es que... a Hime no está por Steam, está por Xbox. No, es que lo que va a hacer es que Hime tiene el cosito de... de antes de Steam. También. ¿Para Hime transmite? Antes dijo que era... a Steam abajo. Y ahora nada más está esperando que le hagan su batería. Ah, dale. Creo que antes tenía otro nombre también, eh... En Twitch. Un multicuentos Hime. Hime con J. Y una H muda y... ¿Es con J o con G? ¿Con J? ¿Es con J? ¿Es con J? Pero también puede ser con X. ¿También puede ser con X? ¿Pero tiene puesto con X, por lo menos? Sí, porque es Hime, Hime con G. ¿Es de Gmir? Dale, ahí está, por ahí será. Estoy clarito. Sí, no era con G. ¿Ese es otro? Sí, es otro. todo el reto todo y ahí y ahí o ahí el h y es del lugar bueno no no el h y es de haber si así el h y es de dolor es que lo explica lo explica bastante bien se me acabo el piso que bien verdad no está el mapa ese que el lucio brillaba el que tenía un agujero al medio lucio brilla si lucio brillaba en ese mapa jaja no sé no pero no pero es de neón así me refiero a que funcionaba mejor en ese mapa si 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 porque podía botar si no literal de fluorescencia si no que sacaba brillo con la jugada el rosshot también porque enganchais desde el otro lado y botaba idone no sé yo el de ilios quizá yo me acuerdo que en el que jugaba y en todo uno como un verso que era como un castillo ahí ocupaba lucio y botaba a la gente al vacío ehhh 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 lo botaba todo al vacío hasta que peleaba con los ninjas y escalaba en las paredes recuerden porque peleamos y le quitaron el chiste al asunto ehhh uuuh ehhh ehhh me di un hasped pero me faltan placas pero de golpe jaja Jajaja No hay armas Todas las armas parece que tienen doble Bueno al menos ya le podía hacer la armadura a Rancord O sea la parte Me falta la pechera porque me falta la plata Me pegaste No, estaba seguro Es que algo me hizo hacer En el escudo En el escudo En el escudo De repente quedaba Que bueno Ya no tengo la nariz como gris Jajaja Ayer en la noche cuando me salí Me empezó a gotear la nariz Ayer en la noche y día en la mañana estaba Parecía gris Vamos a ver Un arca cua Fue al lado cierto Si No me llevó El enemigo no supera el número Ok No toqueme aquí Tiene esto aquí Oh One shotearon Me desmanate todo El enemigo Ah ya Un guni Correle guni Jajaja 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 ¿Con cuál saludabas aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah dale Es que vi que desapareció la vista Se usó atrás del bicho ¿Con cuál? No hay Bienvenidos a la órbita ¡Cállese! Maldito Reaper feo Outro Si, 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 si Valada Para saludar 10 mantiene presionado la C Y se leitora Visor táctico activado Me veo ¿Tú te preguntó bien? ¿Qué? Nada de c�� Andamos ahora ¿Qué? ¿Es esa melodía? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Jajajajaja ¿Pero qué? Ah, pues lo agarran en media partida Nosotros también estamos peleando con un Ginuga de rank corto Pues sí, pero tú... ¡Nuncio se está recargando, wean! ¡Ah, estoy tirándolo! ¡Se recargó, no manchito! ¿Por qué estás extrañándolo, wean, chico? Sí, pues a la envió. Y ni siquiera completó la frase Ahora no hay arranca, no te preocupes. Ah, pero parando de 10x, ¿no? Ya tengo un trancamiento ahí. Ahora sí que no falla. Epa. Ah, maldita me hay. Maldita, ¿qué dijiste ahí? May. Ah, es que tienen una esquina de May. Para ver. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. No, me da. No, me da. No, maldición. No, me cae. Pégalos, game, pégalos. Sí, mga. Tremendo. Tremendo. Tremendo salchazo que me dejaron. No, se quedó un toque. No. Es como verga sabiendo donde estoy parado Las predicciones Estoy para acá A ver de que iba a hacerme el amor al macaco Millen no ha peleado No, no me ha tocado esto El macaco sale allí El ultimo que me tocó era ese que parece dragón de agua La quina, ahhh ¿Qué pasa si le tiro a uno de esos? Se recargará. No le voy a sacar. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Saga el bichito! ¡Saga el bichito! ¡Ah! ¡Déjame guardar! ¡Eh! ¿El ultrificador sin hogres? ¿What? No pensé que tenía materiales de la espalda. ¡Loca! ¡Suelto una placa del piso! Picale encima, picale. ¡Suelto una placa del piso! ¡Suelto una placa del piso! ¡Suelto una placa! ¿Quieres un cajador? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ojalá! se lo revivió en maldita mercy La cosa es que, como veis, le quito mucho el hito desarmado. No hace falta veneno, no lo ves. Así que la verdad es preciosa. ¿Y si le está acá bien encima del perro? También, de repente quitan mucho los perros. No te gustan de los pitas. Es para que ni empiece. De nuevo me soltó otro haste, ¿qué pedo está pasando hoy día? A mi por si me soltó una placa. Un gorro. Pero me falta otra, necesito el gorro. Ah verdad, para el armador ya no. Pero tú ya tenías el arma de... ¿La mejoraste? No, tengo que mejorar la, pobreza. La mejor no me pide una placa. ¿Una placa? No te pide... ¡Hola! Hola. Oh, un mecho. Hola. No se está hasta a ti, tapo. Me pueden pasar cosas. Hola, al par. Bien, ¿tú? No te pide una placa, pero ahora me falta el cuerno y el triplicador 19. Después de estar cancelando a él. Ah, es que te iré a estrellando. Ah, pero adelante pide placa. Ah, pero la... Yo no lo puedo hacer. ¿La otra? Tienes razón, creo. Esa es la última. Ah, porque parece que si no creas pets. Es por eso. Es lo que raro es la fada escubos en la tercera. Es la última. ¡Con la mercy, con la mercy, con la mercy! Se va a tratar de ir por la... Estamos de vuelta con... Tiene que ir a la tierra. No, no, no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No quiso contestar nada Ya me preguntarán algo después No, pues vamos a inventar la respuesta Vaneaba por si acaso No, 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 no No, no, no No, 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 no En serio, están muy buenas las peleas del lastro Sí, le damos la vuelta La jugada de la partida No, 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 no no creo que te hayan dado la jugada de partida por culo que la hayas salvado como soporte en lo que carga hayas salvado preparate para atacar eeeey porres ahí fue todo ah me la uso poder marciano ¡Suscríbete! 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Detengan la carga Oh Solo unidos encontraremos la fuerza Gracias No, is this girl your sister, father, brother? No ¿Por qué esta chica no puede ser tu padre? Eh, eh, piensa que grita a Dolly No, 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 salía el... salía el gimnasta Pero decía Is this girl kill your father, sister? O brother ¿Por qué no puede ser father? No puede ser brother No puede ser Oye No, no puede ser ¿A ver? Oye, no puede ser No puede ser No puede ser Oye ¡Ahhh! ¡Me mató a mi! ¡Me reproduzco! ¡Soy como una cucaracha! ¡Ahhh! ¡No se puede, Mitri! ¡Vive! ¡Yep! ¡Más ahí volviendo! ¡Ya te debes! ¡Ohhh! ¡La de Fessy! La de Carmen sí está ahí nomás ¡Te agradezco! ¡Vete! ¡Ander! Ponle pausa. Ponle pausa a los juegos. ¡Ya está, Fanny! ¡Oh! ¡Que nadie se mueva! ¡No! 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 ¿Ah? Super cargada y en llamas. ¡Jajaja! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sinceraré cualquier desafío! ¡Espíritu de alzalo! ¡Espíritu de alzalo! ¡Torces mamadísimo! ¡20! ¡Hey! ¡Nadie se murió! ¡Nad más la weed un mundo de esto! ¡Jajajaja! 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 ¡Ahora ya! ¡Pues por ahí una vacía! Se ve que le di una patada, pero... ...el que se llevó a la kill fue viño, ¿no? Que nomás le quedaba así un pelito ¡Jajajaja! 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 ¿Qué andas, Bayron? ¡Bayron! 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 ¡No está! ¡Bayron se fue! ¡Bayron se fue desabarico! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Estoy oyendo su voz y no está! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Escoges la peliculita de tu ruleta, po? ¡No! ¡Y te dice, po! ¡No! ¡Ay! ¡En qué momento le falta el respeto! Y me dice, po! ¿Por qué preguntaron que quién era el de Kung Fu, panda? ¡No! ¿Habá! ¿Qué? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¡Las demás fue de Scarface! La otra fue la del... La de... Con Jacky-chan. Con Jacky-chan. Con Jacky-chan. ¡Jajaja! ¡A mi nivel! ¡A mi nivel! ¡A mi nivel! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ah, ahí hay torreta, tengo cuidado. Ahí el hábito. Uy, me iban a revivir, pero ya no. Una pelea que vale la pena. ¿Qué? ¿Qué? Yo apenas voy saliendo. ¿Y esa situación era burcada? Sí, eso fue lo que entendí. No, 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 no. Ni siquiera te quiso reír. No, no, lentamente la garza. Sí, fue como con mucho al la cala. A ver, Sivillon, ¿qué está detrás? Esto también es demorito. Enfrenta tu destino. ¿Vieron? ¿Vamos a hacer algo mal? ¿Vieron? ¡Oh! Toda la cara. Pero no te la echas, jp. Lo explotaron los poquitos. Yo sí salgo al agua, al agua. ¡La torreta! 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 ¡Y se murió! ¡La torreta! ¡Bien! 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 No sé, Alan dijo que eran Messi y Chancos. Y Alan ni siquiera yo lo dije, fue Alan. Messi y Chancos, pues no. ¿Me di ahora más? Sí. Ven aquí. ¿Ve? Me di un poeta que me desvivieron. Queremos ir, Alan. Siempre persiguen a las gracias. No, 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 no. Jejeje. Maldito Risa, déjame en paz. No, 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 no. No, 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 no. Esa boca, esa boca. Esa boca. Esa boca. Ah, Optimus Prime. No, Optimus Prime. Me voy a morir. Ah, thank you very much. Ay. Ah, la detuve con la cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no creo acá. Oh, pero no. Ah, ahí el toy se va. Cuida con esa cien. Con 5 fortuna. No se detiene esa muga. Oye, ¿qué haces? No, así lo enfermos fuerte Espera, espera, espera Espera, espera Me esto, cagaste, cagaste todavía ¡Uy! ¡Pero el camino! ¡Uy! ¡Opa! La acaba de pegar Pero chico, ¿cómo hecha? Pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué se fue? Ah, ese es el negocio No, ahí está ¡Maldito! 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 ¿Quién lo que más te va a hacer? No, ¿no? No, 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 no Es con espada de escudo no creo Ya me está haciendo peor este otro con espada de escudo Me lo voy a hacer, a ver Me quitan mucho, no entiendo porqué Ah, cuando lo dejamos para cagar te vamos por el... Ehhhh, what? Ah, la verdad que este lanza la... ...la espina ahora No, Kimme se fue Escuchad, no me acuerdo, me acuerdo que le iba a decir una película aquí Pero ya no me acuerdo cual era ¿Era de karate? Nada de karate ¿De robots? Y robots No recuerdo Robots La idea también, vale ¿Quieren huir el salto de la trucha chicos? Nah, vale, jateate Rubin Nah Esa de robots Dale En la tarde me salió una vez en tiktok Que estaban diciendo que... Estaban avanzando mucho los robots y decía Bueno, yo quiero a la tía Turumina y decía Ya te quiero a la reserva cagante Ve a la tía Turumina Pero no tienes un plan que salía ¡Viva! Ah... ... y a Fecha, por qué Que namor태 Estaba de aquí. Ah, ya lo inicié. ¿Qué iniciaste? No, espérame. Otra vez. No, otra vez. No, no estoy apostando. Ah, no. ¿Quieren apostar? ¿Quieren apostar? ¿A que no se han apostado? Le ha puesto aire, si quieren. Y luego, soy pobre. Ya no hay. Ya se ha apostado. No. No. A la cola se le cortaba la cola, yo recuerdo que sí No, 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 se le rompió No me voy a colar más ya Tuvíos con la lanza Soy yo Clash Royale ¿Dónde vive por ahí? Supe que no se ha ido No puedo ver aquí mi tarjeta Miren el... el Linux No puedo ver aquí mi tarjeta No le pegué al micrófono No le pegué al micrófono No le pegué al escritorio, perdón, perdón Yo como supongo que era usted que le decía A Porque le pegué justamente en ese tiempo En ese rato ¿Asumí? ¿Asumió? No... ¿En este tiempo? ¿Pero 2024? No... ¿Cómo andar asumiendo viñal? Presuposición Presupongo No... ¿Por qué no puede ser sosposición? Mijk, piénselo, piénselo ¿Quién su mente? Pero si fue lo que yo dije Posposición Yo tampoco creo jajajaja pero escucho viste que esta pegando y como estaba llegando a ningún golpe y así de pues bueno, un buen que salga este mhm? ¿Paito no es el que? tenía dos pestañas de viña abiertas y una de la pola ay que rico se metaboliza el ganso ay que rico jeje någonting de Discord jajajaja ok loaner ay que rico o enserio? es que ¿Verdad? ¿Estás listo por su casa? Vale. ¿Quieres matar al macaco o lo matamos nomás? Sí, vamos a matar al macaco. Vamos a matarse. Macaco. Macaco es débil al hielo. ¿Están jugando? No. Es cierto. No entiende. Dice que ya regresó. Ya están jugando. No estamos en partida. Y Alan dijo, sí, y luego tú, ¿qué? Y Alan dijo, ah, no sé. Ah, sí. Vamos a ir agótica. Está chida en la esquina. No. El topo está abriendo las figuritas del jueguito. Salió un gatito del motorhunter. ¿La neta? Con una bomba. Ah, qué chido. Ah, qué chido. La encendí, el gatito de la toma, la exploté los brazos y después que enterré y toda la arena. Jajaja, qué chido. Prácticamente ambas compañías revieron vuestro juego. Más allá en play. Chuta, se nota que me he tenido el ginoga. Me quedé quieto un rato, me piso y salió corriendo. Puede que matarme al caco. Algo sabe del Monster War. Ahora voy. Estaba en play. Eh, déjame ir a buscar pociones. Paso a Nintendo. ¿Vale quieres capturarlo? Capturarlo al macaquito, ¿cierto? Eh, sí, yo creo. Tengo gema bestial, pero au. Dame más materiales así. Por si acaso igual. Necesito materiales generales, aparte lo hacemos más rápido. Dime porque hay dos ataques nomás que me llegan de este mano. Tiene un sombrerito. El agarre. Y el rayo lasa. Le diré que le manda saludos. Hola. Todos los demás no me llegan en el mundo. Hola. 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 No tengo, no tengo trampa. Uno. Primera ronda. Captura el objetivo. Uuuh. No puedo mar. No puedo mar. Uy. Hay un taraco que es un vasqueo de cerca. Hola, ¿sí, sí? Sí. Hay uno trae un bar que te explotó. Qué le voy a matar. No puedo mar. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí. No, 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 no lo tiré. No alcanza a shockar a un sinodoro. No me gusta eso. Ahora sí. Ahora ya le sacamos los materiales, ¿cierto? Por arriba, ¿cierto? ¿O por abajo? Por arriba. Ok. Listo. Más de nuevo, es un hierro. Sí, en el ward sí que está riquísimo. Se van a venir con el pepino. Es bastante que una bola. Según el Godzilla vs King Kong. No te vayas. ¡Órale! Ay, me quedé pegado bajo tuyo. Solo unidos encontraremos la fuerza. ¡Horra ahí! Ahí ya sé. Vamos a hacer con... ¡Objetivo! ¿Ahí tengo filo azul y me rebota la arma igual? Sí, en los puños sí. En los puños te rebota así, ok. Es blanco el que decide que puede ser con los puños. O algo que es vender estos raros. Acabo de ver a la... ¿Cómo se llama? A la encamada de... Derecho. ¡Inmigo! ¡Uuuuh! Take you. Estás patient. No 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 Ya, 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 ya que me hiciste Overwatch Yo si voy a contestar a Overwatch Jejeje ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué pasa? Ya, adiós la sombra Gracias Ay, la mania que tengo A ver, ¿cuándo hay? Oye Me llego que no me... no me sabe matar Bátense que tú una cuando estás Adiós No pensé que se me pierde encima Vamos ¡Termet! No ¡Ah! ¡Ugh! ¡No me voy a sacar! ¡Cóllate! ¡Ah! ¡Se me mató bastante! Enfrenta tu destino No me puedo mover, chinga Uy, quiero caer Ah, mi internet Bacajito, suéltame Uy, no tengo Menos mal, no tenia los Bish Ese es un buen shot, directo Uuuuuh Ese es un buen shot, directo No me rendiré No tengo resistas No me tiro No 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 Bueno, no se que para suerte se cae Y mi jabalina es vilosa No ¿Te gusta mi jueguito, Bish? Si, Space and Bades Todos los sistemas están extensivos y les voy a atacar ¡Hazgámoslo! Algo me esta empujando para atras ¿En la otra? No, no se Ya en la grava Pero yo estaba viendo a la raza Espeguito Descontro No No Una Entra Esta En la grava Aca soltó 3 materiales. Me hace falta garras parece. Me ganó. Se cayó un tanque y la quedó. Se cayó. Se cayó. ¿Dónde vas a ir? Se cayó. ¿Qué? Mi internet está bien. Se cayó el 6. Alguien se está quejando de mi internet. ¿Vale? Oh, la verdad estaba ganando ese juego Hashtun. Fástima que esto es el juego Switch. Un juego de arriba de los juegos. ¿Qué? No, no es gimme parece. No es gimme la que tiene. 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 Tienes alo de nuevo. No es gimme la que tiene. No es gimme la que tiene. Dame la que tiene. No es gimme la que tiene. De todas las armas. ¿Qué pasa? vardi al ultimo. Me falta garra, Rayan, son 1, 2, 5, 7, voy a cerrar los tujones con el otro mundo, Rayan. Igual me guinde más la almohabra de Diablo, guardia mejorada, adrenalina y bloque agresiva. Yo creo que voy a hacerme eso, me será más fácil igual. Ya, con esta, cierro streams. Ya, me han retirado del monster por hoy. Si no, me van a reclamar que suba mucho de ranco. ¿Todos vamos a reclamar? Sí, no sé, estoy acostumbrado. Rata, 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 rata. ¿Está contento por mi ser? ¡Hice cosas de las que no me enorgullezco! ¡Es hora de empezar a inventar las cosas! ¡Hola! ¡Gracias, he visto moscas con más neuronas que tú, Fox! Con el debido respeto, mi señora, creo que ese es un golpe al sistema educativo de Junkertown. ¿Tenemos un sistema educativo? ¡Cuatro, tres, tres, dos, uno! ¡Ala, apaga el internet! ¡Ehhh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Es que yo sé con cuál cable está conectado. El USB. Ya tengo misión de tránsito, si paso de robar algo así Misión de galdi, boche ¡Muele! 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 ¡Uff! Se piado nada ¡Muele! ¡Fórmate al celular y bueno! ¡Eso tendrá consecuencias! ¡Sufleto mandó nuestro punto! ¡Que se vea esa historial de eliminaciones! ¡Ah! ¡Internet! que animistele aquí a la amparese ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, meteré ¿Usted se lo está pegando en internet o no? No, que... Metí Pa 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 ¡No seione que te escapo tu inmortalidad! asst a monta Ок isto ¡Oh! ¡Donde esta yo la llanta! Ni la vi Ah no, no, no La llanta A Krik le puede manear un bot al Al alfresir ¿Banear un bot? Un bot Arriba, se llama Nobigno. 43. Nobigno. No, yo no voy. Arriba, arriba, arriba. Escribió después de... Yori. Así que me sigue trabiendo el chat. No, es que... No queda. No queda. No queda. No queda. Después de... Está entre medio de mi... De mi escritura que dice por ordinario. Ah, sí. Eso tendrá consecuencias. Solo unidos encontraremos la fuerza. Nooo, se quedó uno de mí. Saca, manita. Siguiente punto crítico. Jardín. Jardín. Si me matan, lo siento. Pero algo rápido. Vamos. No, no. Creo que se va a... Va a estar AFK. No, reporte. Ya. No, no. Ya, ya. No, no. No, no. No, no. pero no escucha como veo mi cuenta de muy mi trabajo aún no está terminado pero su internet y yo encontraré la llave por qué veo un enemigo adiós señores una una un Ahí está. 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 Ahí está.